La vitrina deportiva, saludamos al doctor Ramiro Ruiz, presidente del conjunto de Envigado Fútbol Club, la cantera de héroes. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a la mesa de trabajo y a todos los que siguen el programa. Bueno, presidente, este Envigado Fútbol Club 2022 ha comenzado en una campaña bastante buena. Háblenos un poco del presidente del equipo. Bueno, creo que hemos ido construyendo un equipo. Salieron casi siete o ocho jugadores. Hicimos igual número de contrataciones. Se ha venido acoplando la idea de juego. En el EO tuvimos un resultado espectacular, ganarle al Cali, al campeón, un equipo grande, histórico. Yo creo que eso día a día nos va a llenar de motivación para lo que viene. El equipo todavía en ciertas posiciones está en construcción. Estamos a la espera de jugadores importantísimos que van a llegar. Es Yacer, Asprilla, que fue prestado por el Guafo por seis meses a Envigado. Y André Montero, que en uno de los partidos amistosos tuvo una lesión. Y en 15 o 20 días estará a disposición del cuerpo. Entonces ahí el profe le ha tocado hacer algunas variantes. Hoy, por primera vez, se juegan dos partidos continuos con la defensa, con los mismos jugadores. Porque veníamos cambiándolas por lesiones, por cambios, decisiones técnicas y además por expulsiones. Pero hoy tuvimos la ventaja de tener esa defensa que tuvimos en el partido anterior contra Millonarios. Y que se va a ir consolidando día a día, al igual que las otras posiciones. Que no es fácil, pero creo que es un grupo que demostró que tiene talento y mucha actitud. Y creo que el sueño que tenemos de ingresar a los ocho, que lo tuvimos muy cerca al año anterior, lo vamos a construir día a día. Los jugadores que salieron de la institución en préstamo, en venta, ¿hacia dónde fueron? Bueno, salieron varios, dos en venta, que fueron Don Har Duran a Chicago Fire. Venta del 75% de sus derechos económicos, el 25% con Envigado. Y ya se las prilla, que fue vendido el 80% de sus derechos económicos al Waford de Inglaterra. Pero en convenio con Waford y a la situación del jugador que necesita minutos, pues decidimos hacer un acuerdo. Y va a estar con nosotros a partir de la fecha 6. Y creo que va a ser un aporte importantísimo a esa construcción de juego y a la idea de juego que tiene el profe. Los demás jugadores, el Titi Rodríguez volvió a su equipo de origen, que es el Medellín. Michael Ramos, lo pudieron ver hoy, volvió a su equipo de origen, que es el Cali. Y algunos otros jugadores, como Chávez fue al Deportivo Independiente de Medellín, Maza fue al Deportivo Pereira. Y algunos otros que retornaron también a sus clubes y buscaron, como Santiago Ruiz, que hicimos un arreglo contractual con él. Y hoy está haciendo parte de la fila del Patroletas. La parte económica del club está sanita en este momento, los patrocinios, ¿cómo está la situación? La verdad gozamos de salud económica, ese apoyo de la alcaldía y el apoyo de nuestros patrocinadores. Hoy tenemos un nuevo patrocinador, el Lotería de Medellín, que se sumó a esta familia naranja. Es importantísimo para nosotros, como Aguardiente Antioqueño, como Colanta. Ese es el sello histórico del paisa, como W Play, que nos ha apoyado y que día a día contamos con ese respaldo. Y estamos trabajando para sumar más patrocinadores y que hagan parte de este sueño tan lindo de ir construyendo vidas, de ir construyendo sueños y transformando vidas. Qué buena noticia, la Lotería también, apoyando a la institución naranja, la cantera de héroes. Hablando de esta cantera de héroes, en las categorías, en las inferiores, los trabajos, ¿cómo van, presidente? Muy bien. Hemos ido construyendo desde noviembre las nóminas para este 2022. Hay un torneo muy importante y nos alegra mucho, es el retorno del torneo en el sub-20 nacional. Prácticamente es nuestro equipo de reservas que participa en el torneo nacional. Es un torneo de mucho nivel. En 2020 y 2021 no se puede guardar las circunstancias del COVID. Pero creo que ahora es dar la oportunidad a todos los jóvenes de 2030.